Aquí se entera mejor y de una forma muy diferente. Él es el rector del CESDE, don Luis Felipe Gil, el calidoso de la educación en Antioquia, así le dicen. Señor, ¿cómo me le da? Bienvenido a Inventario y a todas nuestras redes sociales de Elkin Labo. Un saludo a Elkin y a todos tus oyentes y a todos los que nos ven en Inventario. Señor, que el CESDE cumplió 50 años. Estamos cumpliendo 50 años, el 15 de julio cumplió y lo vamos a celebrar el 4 de agosto. ¿Y cómo será la celebración? Un encuentro muy especial con el fundador del CESDE, con los directivos de CONFAMA, que hoy hacen parte de esta organización. Nosotros hacemos parte de CONFAMA y, por supuesto, con la comunidad educativa, con las personas que han trabajado tantos años en CESDE. Muy felices con toda la comunidad. ¿Cómo se llama el fundador del CESDE? Leonardo Vélez. ¿Está aliviado, don Leonardo? Muy. ¿Es un roble? Es impresionante, lo vamos a tener aquí en los 50 años. Bueno, el CESDE, ¿qué le ofrece a la comunidad? ¿Hay inscripciones? Estamos en matrículas, le ofrece más de 30 programas, también hay cursos, hay diplomados, hay subsidios y becas en la alianza que tenemos con CONFAMA. Y algo muy importante, CESDE hoy ya está en Apartado, en La Pintada, en Río Negro, en Bello y en Bogotá. ¡Qué maravilla! Hay una visión. ¿Hace cuánto usted está como rector del CESDE? Hace cuatro años y medio. Cuatro años y medio. Es difícil hablar de uno, pero usted diga, vea, la bollo sacó pecho por esto, que se ha hecho en el CESDE desde que yo llegué. No, ¿sabes qué? Cada vez crece el impacto en nuestros estudiantes. Hace, por ejemplo, unos dos años estábamos llegando a 10.500 estudiantes, hoy estamos llegando a unos 31.500 y tenemos el reto de pasar a 70.000 estudiantes este año en todo el país, en nuestras plataformas educativas, en cursos, en diplomados, en la formación técnica. Así que crece y crece el impacto y eso es un gran orgullo de todo este equipo de trabajo, no mío solamente. ¿Usted alguna vez ha jugado ping-pong? Sí. Juguemos ping-pong ya, que son preguntas rápidas para respuestas idem. ¿Quién maneja el control remoto en su casa? Yo. ¿Vive solo o qué? No. ¿Con la familia? Con la esposa y mi hijo. ¿El hijo se parece a la mamá o al papá? Al papá. ¿En qué? Es buen estudiante. Buen estudiante. ¿Hincha de quién y por qué? El hijo del nacional, yo del nacional. ¿Y la mamá? No. ¿Lo que diga el hijo? No le gusta mucho el fútbol. El fútbol. ¿Cuál ha sido el puesto más complicado que ha tenido? Usted es una persona muy joven. Bueno, tampoco va a pelear por 10 o 12 años que usted me lleve. Pero ¿cuál ha sido el puesto que usted diga, me sacó canas y no tengo? Secretario de Educación de Antioquia. ¿Por qué? Por la extensión, por las dificultades de Antioquia, por tantos municipios, por tantas necesidades. Eran 4.200 escuelas en toda Antioquia. Entonces, es un reto enorme. ¿Cómo ve el futuro cercano de la educación en Colombia con un cambio de gobierno? Tiene muchos retos. Necesita desatrasarnos estos dos años que se perdieron por la pandemia. Se perdió mucho aprendizajes. No hay infraestructura tecnológica. Más del 80% de las escuelas están desconectadas. No ha mejorado la calidad y hay que mejorar los ambientes de aprendizaje. O sea, de todo ello hay muchos, muchos retos en la educación de Colombia. Por estos días se rinde un homenaje porque ha muerto un ícono de la música popular Darío Gómez. Entonces, me imagino que usted le tocó en alguna fiesta, reunión social, un traguito escuchando a Darío Gómez. Sí, sobre todo cuando recorrí toda Antioquia porque fui a todos los municipios de Antioquia cuando trabajé en la gobernación. Y ahora cuando estoy en CES estamos recorriendo también toda Antioquia y siempre se escuchaba en todas partes, en las plazas, en todos lados. Pero, ¿será que el 26 de julio debe ser el Día Internacional del Despecho? ¿O el Día Nacional? Bueno, hay ideas. Yo creo que sí. Señor, que Dios lo bendiga, que esté muy bien. Felices 50 años, aunque usted aparenta menos. Gracias por los 50 y gracias por un homenaje tan maravilloso que nos están haciendo a todo este equipo maravilloso del CESDE. Aquí se entera mejor y de una forma muy diferente.